Los socios del cuatripartito a Gero Abay que vote a favor de esta reducción horaria de la asignatura de religión se lo piden porque ese punto estaba incluido en el último acuerdo presupuestario. Quien vaya a votar fuera de ese acuerdo tendrá que explicar el porqué. Pero Gero Abay parece que lo tiene claro. No apoyaremos la disminución de obras de religión. Y para que la propuesta no salga adelante deberán votar en contra porque una abstención no valdría para que los noes de UPN y PP vive y deja vivir superen a los síes del resto de grupos. Que no se puede establecer la viabilidad y la ejecución de un acuerdo con unos socios en función de la conveniencia política que es lo que ha establecido el gobierno en ese sentido. Gero Abay reconoce que se comprometió a ello en el acuerdo presupuestario pero creen que hoy en día no es lo más lógico. Ni lo más lógico, ni lo mejor para el gobierno, ni lo mejor para el cambio. Porque dicen que la sociedad no lo ha pedido. Mientras los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a educación religiosa, las horas de educación religiosa, asignatura optativa, no nos lo pidan. Y mientras no cambie la legislación, desde luego en este momento no vemos oportuno bajar de dos horas a una. Si esa idea no cambia de aquí al jueves, tampoco cambiará el número de horas de religión que se imparten cada semana en los colegios navarros.